El sábado pasado, 24 de junio, Yevgeny Prigochin, jefe del grupo Wagner, había instado a sus tropas a iniciar una marcha hacia Moscú en protesta por la posición que ha tenido la milicia privada. Esto debido a que Prigochin acusó al ejército ruso de atacar un campamento de Wagner y matar a un gran número de sus hombres. Occidente y sus medios de comunicación apostaban que habría enfrentamientos y que todo culminaría en un baño de sangre o incluso en una guerra civil. Sin embargo, las cosas cambiaron de un momento a otro. Prigochin se sentó a negociar con el Ministerio de Defensa y el intermediario fue Alexander Lukashenko. Supuestamente, Lukashenko habría logrado que Wagner se retirara hacia la retaguardia y Prigochin a Bielorrusia. El 23 de junio, el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigochin, acusó al alto mando militar ruso de lanzar un ataque con misiles contra la retaguardia de sus tropas. De acuerdo con sus palabras, causó numerosos muertos. La declaración iba acompañada de un video que inundó las redes sociales con las supuestas secuelas del ataque. Prigochin se reveló ante el mando militar ruso encabezado por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov. Según el líder del grupo Wagner, en respuesta al asesinato de sus miembros, inmediatamente declaró la lucha con armas contra los funcionarios nombrados y su entorno. Prigochin afirmó que los 25.000 hombres a disposición del grupo Wagner perseguirían el objetivo de derrocar el alto mando de las Fuerzas Armadas de Rusia y aseguró que estaban dispuestos a liquidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El ministerio de Defensa calificó las acusaciones de mentiras y montaje y se dirigió a los militares del grupo Wagner, señalando que habían sido embaucados en la aventura criminal de Prigochin y en su participación en un motín armado y pidiéndoles que sean sensatos. Para el 24 de junio, el grupo de Wagner y el propio Prigochin ya se encontraban en el edificio del Distrito Militar Sur, en Rostov. El equipo militar pesado del grupo de Wagner se colocó en el centro de la ciudad, A pesar de que la situación fue tensa, no se desarrollaron enfrentamientos. Occidente muestra esta situación como si estuvieran al borde de una guerra civil. Incluso afirman que el poder de Putin está en las últimas. El gobierno ruso califica la situación como un vergonzoso motín y Prigochin lo vio como una marcha por la justicia. El 27 de junio, Vladimir Putin, presidente de Rusia, dio un discurso en el Kremlin dirigido a los militares que mantuvieron el orden y la legalidad durante el intento de rebelión. Los puntos importantes, según Putin, fueron, en primera, que los militares detuvieron eficazmente el levantamiento. Durante el intento de rebelión no fue necesario retirar las unidades de combate involucradas en la zona de operaciones especiales. Putin solicitó honrar con un minuto de silencio la memoria de los pilotos fallecidos durante la rebelión. Putin agradeció a todo el personal militar, las fuerzas del orden y los servicios especiales por su valentía, coraje y lealtad al pueblo de Rusia. Mientras tanto, la cúpula estadounidense esperaba que el motín del grupo Wagner fuese mucho más sangriento de lo que fue, revela una fuente citada por CNN. Para la inteligencia de Estados Unidos fue una sorpresa la rapidez con la que las partes llegaron a un acuerdo para evitar el derramamiento de sangre y que la escalada no terminó en combates. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la organización Wagner de Rusia ha atraído la atención de los medios de comunicación mundiales. Ha mejorado su perfil operativo y ha estado involucrado en algunos de los combates más intensos de la guerra. A menudo se conoce como una compañía militar privada o un grupo mercenario. Sin embargo, podría describirse acertadamente como una fuerza paramilitar que está estrechamente vinculada y subordinada al gobierno ruso como una fuerza de seguridad del estado. El general Luigi Chiaperini, en entrevista con el diario Il Mesagero, propone una hipótesis de puesta en escena. Todo el asunto es cuando menos extraño, dice presenciando la penetración de las columnas de Prigochin hacia Moscú con la posición de unos pocos aviones mientras las fuerzas de seguridad permanecían bastante pasivas. Entonces surge la duda de si eso del inefable Prigochin podría ser una puesta en escena para atacar de nuevo Ucrania desde el norte. Algunos de los mercenarios indultados y enviados a Bielorrusia en el exilio con todo su armamento suscitan dudas. ¿Sería un plan maestro de engaño? Lo consideró un desarrollo improbable pero no imposible de la situación, considerando las muchas farsas que estamos presenciando, continúa el general Chiaperini. Para complicar la situación existe la falta de información sobre el destino del jefe del estado mayor de la defensa Gerasimov, odiado por Prigochin. Puede ser el turno de Surovikin, el halcón más cercano a Prigochin. Los próximos días nos dirán lo que realmente sucedió. Ahora Prigochin se queda con los restos de su milicia o una astilla enloquecida cuyos movimientos deberían preocupar a todos. O si realmente fue un montaje. No tengo nuevos indicios de la presencia de las milicias de Wagner en Bielorrusia. No tengo nuevos indicios de la presencia de las milicias de Wagner en Bielorrusia. El ministro alemán de Diefa, Boris Pistorius, dijo esto durante una conferencia de prensa en Vilnius con el secretario general de la OTAN. Además, se confirmó que Alemania desplegaría a 4 mil soldados más de forma permanente en territorio lituano. Todo esto por el miedo y la confusión que causaron los recientes movimientos entre Wagner y el estado ruso. Gracias. Gracias.